Y bien, para responder algunas dudas que yo creo que de repente usted ya se está haciendo, se está preguntando algunas cosas, vamos a conversar con Oscar Mago, el es socio fundador del estudio OMC. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos, primero para aterrizar bien, ¿qué es esto? De repente para algunas personas es un poco gaseoso. ¿Qué es una marca? ¿Qué entendemos por una marca? Bueno, una marca es un signo que distingue un producto o un servicio de la competencia. Por ejemplo, en el caso de que yo soy un productor de zapatos y quiero sacar mi producción de zapatos, a la hora de sacar la producción tengo que idear una marca para distinguir el zapato o la zapatilla de la competencia. Es el caso, por ejemplo, de Nike, Adidas, etc. Y también, si lo aterrizamos al Perú, Bata u otras marcas. Exacto, exacto. Igual, lo vemos en Gamarra, hay un montón de etiquetitas, ¿no? Esas etiquetas, hay que mencionarlo igual al público, que esas etiquetas que vemos en las ropas, en los pantalones, en cualquier producto, es una marca. Es una marca, claro. El tema de Gamarra muchas veces no son marcas originales, sino están pirateando marcas que ya son conocidas. Pero hay también casos de emprendedores. Claro, claro que sí, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de registrarla? ¿Por qué debemos hacer eso? Bueno, en principio, Valeria, yo les comento que no es obligatorio el registro de una marca en Perú. O sea, yo como emprendedor puedo sacar mi producto, puedo sacarlo con una marca y no necesito necesariamente registrarla ante Indecopy. Pero, como dices tú, sí es muy importante, porque lo primero que hace la marca, aparte de distinguirte de la competencia, también te protege contra la competencia, la competencia es leal, contra la mala fe. Eso, por un lado. Por otro lado, también es un activo tuyo, es un activo de la empresa, un activo que va a ir creciendo conforme tú vayas vendiendo y vaya creciendo el valor de la marca y, por ende, el valor de la empresa. La marca es un activo muy importante de la empresa. Yo lo considero uno de los activos más importantes, si no el más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la firma Coca-Cola Company tiene una marca que se llama Coca-Cola, una marca que ni siquiera ellos mismos pueden tasar. Uno no se puede imaginar el valor que tiene esa marca porque es incomensurable. Entonces, es más importante en valor económico que todos los activos que tenga la Coca-Cola. Ese es el ejemplo que te puedo dar de una de las marcas más importantes del mundo. Es importante. El tema también de la franquicia se desprende por tener, por registrar una marca. Sí, pero claro, en la franquicia ya va más allá de la marca. Efectivamente, hay una marca, pero también hay un know-how, un saber hacer. Por ejemplo, en el caso de una franquicia de comidas tipo Kentucky, no solamente es que te van a, a ti, franquiciado, te van a dar la oportunidad de poder usar la marca Kentucky, que es lo que distingue tu producto, sino también te van a dar todo el know-how, cómo hacer, cómo preparar el pollo, cómo los uniformes, cómo, o el personal, cómo actuar, etcétera, ¿no? Es como un manual. ¿Te dan la marca como un manual? Es un manual. Es exactamente un manual. Así es. Obviamente, la marca central se vuelve un activo, como tú dices. Eso le genera ingresos al empresario. Por allí la importancia, digamos, de registrar una marca aquí en Perú. Sí, y también protegerse de la competencia desleal, los imitadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya yo digo en Perú no es obligatorio el registro de una marca? Entonces, yo para ahorrarme plata, que no es caro el registro de una marca, no la voy a registrar, salgo al mercado, comienzo a vender y comienzo a tener éxito. Mi competencia va a ver la marca en el mercado, voy a decir, mira, vamos a buscar Indecopia, no está registrada, registrémoslas nosotros. Y luego te van a sacar el mercado de esa marca. Ok. ¿Y cuánto tiempo le toma a alguien registrar una marca? Bueno, ahora Indecopia está siendo bastante rápido. Antes generalmente eran cinco o seis meses. Ahora lo están haciendo en dos o tres meses. El costo no es oneroso. Las tasas son de 535 soles. No es necesario contratar un abogado para hacerlo. Uno puede ir a Indecopia, en Indecopia lo van a asesorar. Es un trámite administrativo. Es un trámite. Nosotros como estudio de abogados, sí, nosotros asesoramos y registramos marcas, obviamente, pero también lo pueden hacer sin la necesidad de una asesoría legal. ¿Y usted que recibe, digamos, algunos emprendedores para poder registrar o que le ayudan a registrar una marca, ve que la tendencia ha crecido? Son más empresarios que buscan, digamos, ayuda para poder registrar una marca. ¿Cómo ha visto el comportamiento? Sí, bueno, el tema, el pequeño empresario lo que busca también es más o menos que uno lo vaya orientando y le vaya dando y, bueno, que le diga por qué, lo que me estás preguntando, por qué es importante el registro. Bueno, nosotros tenemos en la firma, en mi firma que es OMC Abogados, tenemos una tarifa, sí, que discrimina y que discrimina a favor del pequeño empresario, sobre todo peruano. Bueno, nuestra cartera de clientes es prácticamente el 95% o más extranjera, porque son clientes que no vienen directamente acá a registrar su marca, entonces tienen que contratar a un abogado. Pero para el peruano nosotros le tenemos unas tarifas bastante menores, muy competitivas, para que ellos se olviden de hacer cualquier cosa y encargarnos a nosotros. ¿Hay más marcas nacionales que internacionales? ¿Cómo...? Sí, me parece que en el informe salía que había como 70% de marcas nacionales y 30% internacionales. Eso fue lo que escuché, me parece. Eso es un buen signo, una buena muestra de que de repente los emprendedores peruanos están más moscas, están más atentos al registro de sus marcas. Sí, claro que sí. Y es una... Esto lo que hace es como que demuestra un saneamiento de la economía, ¿no? Una economía que está sana, que va en un buen camino a través del libre mercado. Y bueno, usted me comentaba que no era obligatorio, si bien es cierto, es importante hacer esto, nos exponemos muchísimo si es que no lo hacemos. ¿Por qué no es obligatorio que un emprendedor pueda registrar una marca? Bueno, hay que ir siempre cuando el legislador, porque al final de cuentas el legislador es el que determina las leyes en todo el mundo, hay que ir a la cuestión de fondo. ¿Qué cosa es lo que él ha pensado? ¿Por qué ha pensado que no debe ser obligatorio? Y lo que ellos piensan es justamente que el emprendedor lo que quiere es ahorrarse lo más posible costos cuando recién está uno iniciando. Entonces también es una idea que uno inicie sin este costo extra y luego una vez que vea que está funcionando la marca proceda a registrarla, ¿no? Imagino que hay marcas que se han inscrito, pero con el paso del tiempo han desaparecido. Claro, como cualquier negocio. Cualquier negocio, pues el negocio puede ser exitoso o el negocio puede no ir bien. Y lo mismo pasa, las marcas son el reflejo del negocio, ¿no? Hay una cifra que escuchamos en el informe. Se ha aumentado el 12% de marcas que se han registrado ante Indecopy. ¿Esto qué nos dice, qué dice del emprendedor peruano? Esto lo que dice es que está tomando conciencia de la importancia del registro de su marca para su negocio, para su interés personal, para que prospere el negocio. Porque la competencia está en todos lados y lamentablemente la mala fe y la competencia es leal también. Entonces uno tiene que prever y tiene que escudarse de estas cosas. Sí, yo le consulto, Seth. ¿Cuáles son los dos principales riesgos más importantes que corre un empresario o un emprendedor si es que no registra una marca? ¿Cuáles serían? Bueno, el primer riesgo es que la tome la competencia, ¿no? Que la competencia vea que la marca le está yendo bien y ve, va al registro de Indecopy, hace una búsqueda, ve que no está registrada y procede a registrarla a su nombre. Otra forma de que le se vería perjudicado es que es un activo, un activo que no está siendo protegido por el Estado. O sea, es un activo de la empresa, pero no tiene el título de propiedad, ¿no? Es como lo que sucede si me compro una casa, yo necesito inscribirla en registros públicos para sentirme propietario, ¿no es cierto? Es lo mismo, o sea, el Estado ya me da el título de propietario y por tanto el Estado protege. ¿Y cuál es la diferencia con estas marcas colectivas que también se ha escuchado mucho? Bueno, las marcas colectivas es... trata de un grupo, un grupo de empresarios o una asociación de empresarios que distinguen la marca colectivamente en agrupación. Por ejemplo, estas son las características de esta marca colectiva, de esta colectividad, valga la redundancia, distingue mucho las características de la marca, ¿no? Pero no es para una sola persona. Es un grupo de emprendedores. Es un grupo, un grupo de asociaciones, de empresarios, de emprendedores. Listo, listo. Entonces fueron los comentarios y algunas dudas que ha despejado Oscar Mago, el socio fundador del estudio OMC. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!